...situación crítica y ya tenemos imágenes del foco ignio cerca del country Ubajay. Allí estamos viendo como seguramente una dotación de un camión de bomberos. Lo tenemos a Nacho Laurenti trabajando en la zona, tomando imágenes. Estas han sido denuncias e imágenes que hemos ido mandando de oyentes durante toda la tarde y ahora estamos en el lugar. Nacho, te vemos y escuchamos. Exclusivo, aire de Santa Fe. De manera exclusiva estamos donde varias dotaciones de bomberos, no solo bomberos de la unidad regional 1, bomberos zapadores, también bomberos voluntarios de las flores han llegado para elaborar con lo que son estos incendios de pastizales que en un momento y por efecto del viento sur se acercaron peligrosamente hacia las viviendas de este sector del country Ubajay. Afortunadamente y gracias a la gran labor de los bomberos que hace más de dos horas que están trabajando en toda esta zona han logrado cumplir por lo menos las escenas que amenazaban al sector de viviendas del country Ubajay. Las imágenes son elocuentes, un foco indio muy grande pero bastante alejado, van a retirarse de este sector cercano a las viviendas para llegar hasta aquel lugar por otras calles para terminar de extinguir el fuego. Nacho, ¿me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Quería, yo sé que no ha sido fácil, ¿vos estás en este momento dentro de lo que es el predio del country o hacia afuera del country? No, no, estamos en el interior, agradecemos a la buena predisposición que tuvieron para permitirnos... Ese foco indio que estamos viendo, que estamos viendo en pantalla en la aplicación de AireTV en forma exclusiva, ¿más o menos a qué distancia está de los límites de cualquier población o de instalación urbanística que pueda haber o de alguna casa o alguien que esté en la zona allí donde se están dando? No, eso es lo que está más alejado en todo sector de viviendas, ¿no? Van a ver si pueden llegar para alguna otra calle alternativa porque hay un sector donde está pantanoso y no permitía el ingreso. Y decía, ¿no? Pasó por el efecto del viento... Eso te quería preguntar, porque hace un rato, Seba, me marcaba el valor del viento en estas circunstancias. ¿Cuál es el comportamiento del viento sobre esto? El viento sur y, bueno, lo que hace, obviamente, es que aviven las llamas y que corran más rápido. Por eso se trabajó y se logró controlar el sector un poco más complicado, más cerca de las viviendas. Así están buscando, ¿no?, por otro sector personal de bomberos, llegar así a este poco himno. La imagen no se alcanza a ver por donde estamos ubicados y la oscuridad que hay. Entonces, muy al fondo se alcanza a ver una luz, tirar una luz roja. Pero justamente es un camión de bomberos que está buscando acceder ahí, a ese poco himno que estamos mostrando y que tiene llamas importantes y que, por momento, cuando sopla más el viento, se hacen de una altura mucho mayor a los 3 o 4 metros. Están llegando para tratar de apagar y eliminar del todo, ¿no? Esta situación que se dio, comenzó cerca de las 5 de la tarde. Varias dotaciones de bomberos, reiteramos, de la Unidad Regional 1, en un trabajo realmente exhaustivo. Terminaron prácticamente sin aire los muchachos aquí y hay que destacar la gran labor. ¿Ninguno de ellos por ahí, Nacho, para poder conversar o están en plena operatividad? No, no, están en plena labor. Se han retirado de este lugar con los ojos llenos de lágrimas por efecto del humo e incluso también con una situación complicada para respirar en el humo, más allá de todas las protecciones que tienen. Hicieron una gran tarea, terminaron prácticamente exhaustos. Terminaron. Terminaron en este sector, lograron frenar y que no llegue hacia las viviendas, que por suerte están bastante alejadas de donde está o donde se dio este joco hino, pero la preocupación era eso. El fuego avanzaba rápidamente por efecto del viento sur hacia el sector de viviendas. Los bomberos lograron controlar todo este sector cercano y ahora, bueno, ya están llegando para trabajar en ese foco grande que vemos a una distancia, estamos de unos 200 metros aproximados acá. Está alejado del sector de viviendas. Pero una gran labor. Hay que aplaudirlos, hay que sacarse el sombrero por estos valientes que vinieron a combatir las llamas. Y también el llamado de atención, porque más allá de todo lo que se pierde en cuanto a flora, a fauna por efecto del fuego, en los daños que causa en lo que es el ecosistema y el medio ambiente, también están arriesgando su vida los bomberos. Realmente. Realmente están arriesgando y mucho trabajando acá. Y como decía, no solo bomberos de la Unidad Regional 1, bomberos zapadores, sino también bomberos voluntarios. Pero, bueno, insistir, de aquí, con la cámara tal vez, no se alcanza a distinguir el vehículo de bomberos que está detrás de la humareda. Yo lo alcanzo a ver a simple vista. Y están ya trabajando en ese foco grande que estamos viendo personal de bomberos, para tratar de desofocarlo por completo y poder ir a descansar por lo menos un rato, porque están teniendo muchas salidas por este tipo de acontecimientos, este tipo de incendios de paquizales. Ok, Nacho. A los trabajadores de la salud, los trabajadores y los voluntarios, que todavía lo hacen mucho más espectacular, tanto en la salud como en esto, de los bomberos que están teniendo una actividad desmesurada, y lamentablemente desmesurada en estos tiempos. Incluso vecinos colaboraron también, aportando un poco de agua. También gente del municipio que se acercó con cisternas para reabastecer a las unidades de combate que tienen menos capacidad de agua en este lugar. También destacar esa labor. Y a los vecinos que, bueno, nos han ido brindando este material para que nos hagamos ecos del tema y quizás mostrar todo el tiempo. Esto es utilizar recursos de logística, recursos periodísticos. Está Nacho de la Urentia en el lugar, sábado, 19.45, 16 grados de temperatura en Santa Fe. Tiempos de pandemia. Nuestro multimedia movilizándose en función de lo que le importa a los vecinos y en este caso la zona de la costa afectada otra vez por un incendio allí relativamente cercano a la zona del Ubajay que pudo haber sido peor de no haber mediado el control y el esfuerzo y el trabajo de las patrullas de bomberos. Nacho, cuando lo creas conveniente... Lo que sigue ingresando a este sector, yo voy a tirar un poco más al sector de viviendas, es el humo. La cantidad de humo que ingresó y mucho de este humo también, decía, han inhalado vecinos y también los bomberos que estuvieron trabajando sin darle descanso a sus cuerpos en este combate. No es la primera vez. Hay uno de los grupos que ya los he cruzado en algún otro incendio. Uno lo va conociendo a través, lamentablemente, de este tipo de hechos. De hechos de estas características que pueden tener consecuencias muy graves, afortunadamente, y gracias a la gran labor en conjunto de todas estas personas, no llegó hacia las viviendas. Nacho, excelente. Compromiso de estar ahí. Hasta cualquier reporte, cuando lo consigues necesario, se ven bastante grandes esas imágenes y ahí están trabajando los bomberos voluntarios, en primer lugar, despejando las zonas de habitación, perdón, habitacionales, y ahora yendo directamente a la zona de la isla donde realmente se ve multiplicarse y fuerte ese foco ignio allí. Cuando vos decís se ve multiplicarse, es el efecto del viento que sople y levanta llamas que te aseguro que tiene más de cuatro metros de alto en un sector, ¿no? Y los bomberos allí, tanto lo de la unidad tradicional 1, los zapadores, como los voluntarios. Cuando lo requieras, Nacho, volvemos. Hasta luego. 19.48 minutos. Castillo, no paramos hoy, ¿eh? Desde las 3 de la tarde que estamos en el aire, lo que nos viene...